hola soy Ana Karla y tú cómo estás cómo te trata la vida cómo ha estado tu año ya febrero en qué momento pasó pero bueno estaba pensando en el futuro en el futuro escuché que facebook o meta ese cambio de nombre no no lo sé pero bueno que pusieron no entiendo exactamente lo que es pero siento que es como un facebook 3d con esto que hicieron de oculus y que te pones los gogles y que entras como a un es como avatars parece un videojuego sabes eres un bonito te personalizas bla 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 creo que se conecta con tu perfil de facebook entonces puedes ver me imagino que puedes ver como a que le han dado like las otras personas bla 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 y te vuelves amiguitos pero eso me hizo pensar no crees que se parece como a la trama de la película de wally viste esa película alguna vez creo que salió hace como 13 15 años no que parecía muy alejada de la realidad no la he visto en años pero a lo que me acuerdo es gente que ni siquiera puede caminar de lo gordita que está entonces viven en sillas pero no son sillas de ruedas porque es el futuro creo que son sillas que vuelan bueno no que vuelan que flotan no sé si puedan volar así para donde sea pueden flotar x el chiste es que creo que su vida era como conectarse a algo y vivir a través de eso creo me podría estar equivocando y aparte se fueron a otro planeta porque este planeta estaba lleno de basura que de nuevo no está muy alejado de la realidad hasta se me fue la voz ya vamos para allá pero no 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 sé siento que para allá vamos o sea gente gordita gente que no quiere caminar que está que su vida es en sí como que me dio una farsa porque es digital no recuerdo exactamente cómo va esa parte de la película porque sé que no pueden hacer nada por su estilo de vida pero también está raro que hayan encontrado otro otro planeta no me acuerdo si viven como en un domo en otro planeta porque no ocupan tanques para respirar ni nada ay no 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 saben lo que son las plantas verdad creo que esas personas nunca han visto una planta igual y guarda esta plantita en un zapato y creo que un humano de de estos sabes de los gorditos la ve y dice wow esto es una planta pero bueno con esto de oculus crees que eso llegue a pasar porque creo que no sé es como este programa como se llamaba que te mostraba como escenarios del futuro que parecían muy locos y dices eso nunca va a pasar pero daban miedo porque tratan de tecnología y de cierta manera si pueden llegar a pasar como se llama este programa cada episodio era como una situación diferente me acuerdo que uno se trataba de como que tu vida era tu perfil así que si te llevabas no sé si fuiste por un café y no le dijiste gracias o así la persona que te atendió te da como no me gusta y te quita puntos o subes o bajas de puntos y creo que con dependiendo de tu puntaje podías hacer cosas entonces si querías entrar a un restaurante algo así como que si no alcanzas el puntaje no eres buena persona o no eres lo suficientemente bueno así que no puedes entrar creo que trataba de algo así ese episodio que era como medio loco pero en ciertas formas así ya funciona el mundo hay trabajos en los que te piden de ok enséñame tus números ¿qué? ¿qué? pero bueno a lo que voy es ¿qué tal si esto es el inicio del fin? ajá el futuro es el inicio del fin porque ¿qué tal qué tal si esto llega como Facebook que llegó a todo el mundo ¿qué tal si Oculus pega y llega a todo el mundo y ahora tu vida es nada más ponerte unos gogles y en esos gogles tienes casa tienes familia tienes mascota tienes trabajo en tus en con los gogles haces tus hobbies viajas todo menos dormir para dormir te tienes que desconectar duermes tus 6 8 horas te despiertas y te vuelves a conectar ¿qué? y siento que así va a llegar a ser porque a ver somos demasiada gente no hay espacio para todos no te hagas de que sí, sí hay no hay ya no cabemos ok ya hay lugares en los que en lugar de expandirse hacia los lados tienen que crecer para arriba porque no hay más no hay más creo que si una ciudad está llena de edificios de apartamentos como que hay mucha gente ¿no? como que hay mucha gente si hay pisos de estacionamientos porque nada más así puedes hacer que quepan como que hay un problema como que hay un pequeño problema por ahí pero si no hay no hay lugares en donde vivir no hay no hay en qué trabajar porque las máquinas te están reemplazando a la gente si no hay suficiente creo que si hay suficientes carros pero no hay suficiente espacio para los carros porque ahorras te compras tu carrito pero en el apartamento en el que vives no tienes lugar de estacionamiento entonces ¿a dónde va ese carro? no entiendo a la gente que vive sola que está sola y tiene varios carros a ver discúlpame pero ¿para qué? o sea ¿cómo? ¿para qué? pero bueno ahí tú pagando doble seguro de okis a menos de que choques contra tu propio carro ¿crees que haya pasado? debe de haber pasado en algún momento ¿no? que alguien choque con su propio carro saliéndose estacionándose o que son familias se lo prestan y chocan ¿qué haces? bueno ¿qué tal si es la misma aseguradora? porque son tus carros le hablas a la misma ¿de quién es la culpa? de alguien tiene que ser la culpa bueno me salí del tema pero ok ¿cómo solucionas mucha gente? porque creo que a la gente no le gusta escuchar que hay mucha gente ¿en dónde fue? tal vez fue en China creo que está creo que esto ya lo quitaron no estoy segura pero por un tiempo se supone que nada más podían tener un hijo ¿no? las familias pero como que llegaron al punto en el que ok demasiada gente vieja ocupamos más niños y creo no sé si quitaron esa regla de que ya puedes tener los hijos que quieras o si hay máximo tres o algo así no tengo idea pero al parecer llegaron al punto en el que en el país hay una gente viejita y no hay bebés y o sea ese no era el punto ¿cuál es el o sea ese era el chiste ¿no? que si hay muchos viejitos y no hay suficientes niños pues ese era el chiste hola ¿y qué sigue? pues sigue que te esperes a que se mueran ¿sabes? perdón pero eso va a pasar y ya como se vayan muriendo lugares se van librando trabajos se van abriendo ¿sabes? ocupas gente invita gente de afuera hay mucha gente no ocupas hacer gente nueva la gente ya está ya está la gente ¿ok? solo invítalos a que vengan a tu país muévelos de un lugar a otro y así equilibras las cositas pero no va a ser como o sea nunca se va a acabar porque tuviste un tiempo en el que mucha gente luego nada luego mucha gente otra vez o sea no vas a estar como antes vas a estar como antes pero si llega a ser que todo es digital o sea si trabajas si tu trabajo es como en un universo digital si tu casa está en un universo digital si tu familia está en un universo digital no ocupas una casa de verdad no ocupas un carro de verdad no ocupas nada de verdad ¿no lo crees? porque digamos que vives en un cuarto que te gusta tres por tres para que quepa una cama y un escritorio mínimo ¿no? una camita un escritorio y una silla o capaz de que ni escritorio ocupas acostadito con tus con tus gogles gogles les digo gogles y ya así empieza tu día a lo mejor ocupas un lavabo y un inodoro y ya pero creo que ni siquiera comer porque ¿qué tal si hay como estas cosas ¿cómo se llama? intervenosa ¿sabes? las IV que te conectas a las venas ¿qué tal si en tu universo digital te estás comiendo una hamburguesa bien deliciosa pero el IV te está dando los nutrientes o calorías o lo que quieras que necesitas para sobrevivir pero tú acá en tu mundo digital dices oh sí pizza lo que quieras y lo y tal vez encuentren la manera en la que te sepa ¿sabes? tu cuerpo lo recibe de manera física pero tu mente dice yum 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 digo no estaría muy loco pero creo que si puede o sea qué miedo siento que la tecnología debería de avanzar pero no debería de avanzar tanto hay cosas que no porque lo puedas hacer significa que lo tienes que hacer ¿sabes? porque si no ocupas casa grande puede ser algo súper pequeño va a caber más gente no ocupas una casa con un patio de verdad porque tu casa con patio va a estar digital no ocupas un carro porque tu carro deportivo dos mil cincuenta y tres va a estar en digital va a ser como un wii pero mejor ya ves que viene con el volante y manejas imagínate chocar en el mundo digital va a pasar va a hallar le hablas a la aseguradora el mundo digital porque ese va a ser tu trabajo pero digital ¿sabes? imagínate ser un chef pero digital o sea todo es que puede pasar puede pasar porque el trabajo no va a estar en el mundo real va a ser digital pero también va a ser trabajo de alguien en el mundo real organizar todo eso digital que miedo que miedo y creo que lo peor es que como con ciertas cosas que pasan ves que ya vamos para allá ves que la tecnología ya es demasiado o sea el dinero hay dinero digital hay cosas no entiendo ropa digital eso no 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 lo entiendo hay gente que se como que le pusieron la excusa de que en lugar de que te compres mucha ropa mucha ropa y gastes ¿sabes? el material que se produce que se transporta espacio etcétera mejor compra la digital te la edito en tu fotografía y así ya tienes una foto con este outfit es como que a ver ¿te compras ropa para tomarte fotos o te compras ropa para no andar encuerado por la vida? ¿qué? no 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 o sea ¿qué? te compras ropa para que te la editen en una foto literalmente ese es el chiste de la ropa digital no sé si haya tenido mucho éxito pero sí escuché en internet que había gente que sí lo probaba y sí lo pagaba y como que decían pues se ve 2-3 se ve que es falsa se ve que o sea se ve que la editaron pero como que te hacían varias fotos y no no le encuentro el chiste o sea se me hace medio tonto el que te digan es para ahorrarte el espacio el dinero entre comillas y todo lo que va todo lo que conlleva realizar ropa física ¿sabes? no no entiendo no comprendo no comprendo o sea dinero digital ropa digital ¿qué más tenemos digital? modos de diversión pero bueno esos han estado por muchos años pero ¿qué sigue? ¿qué sigue? porque comida digital siento que de cierta manera sí existe o sea obviamente no puedes comer viendo a la computadora ¿sabes? no puedes morder el monitor y decir pero tal vez mientras te comes tu ensalada estás viendo a alguien comerse una pizza del tamaño de la mesa no 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 qué horrible qué horrible pero puede pasar o sea si te pones a pensar no está tan loco porque la gente no va a tener trabajo o sea va a ser muy difícil conseguir trabajo porque si hay trabajos que prefieren que los hagan máquinas va a haber mucha gente sin trabajo y el problema es de que pues te consigues un trabajo de verdad o bla 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 como de verdad entre comillas ¿cómo qué? y lo que lo que es raro es que son los trabajos como que que más importan ¿sabes? porque quieren reemplazar a la gente que limpia a la gente que te cobra a la gente que 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 trabajos que empacan que no sé ¿qué más puede ser? que checan calidad de productos cosas así es como o sea ¿no te diste cuenta de lo que acaba de pasar estos dos años? si no hay gente que va que te cobra en la tienda como que ¿cómo haces lo de la tienda? ¿has intentado utilizar un cajero en donde tú te cobras solo? me encantan pero hay veces que ocupas ayuda o sea tiene sus ventajas pero también tiene sus problemas hay cosas que no puedes hacer pero ok si está muy padre y te ayuda de lo que quieras pero ¿te ayuda más? ¿o te perjudica más? porque si esa gente está entre comillas calificada o sabe o sabe cómo cobrar cómo atender a la gente cómo checar productos cómo limpiar bien cómo acomodar cosas ¿qué otra cosa esperas que obtengan? ¿qué sigue? ¿los corres? porque ahora tienes una máquina que es más barata que tenerle que pagar a todos ellos puede trabajar más no se cansa le tendrás que dar su mantenimiento de vez en cuando pero si así se puede 24-7 sin parar puedes tener esa máquina trabajando ¿no? y una persona no pero después ¿qué hacen estas personas? ¿se quedan sin trabajo? ¿por qué? ¿qué más van a hacer? ¿o se consiguen un trabajo que pague aún menos? tal vez ya no pueden pagar su renta tal vez ya no pueden pagar su carro ya no pueden pagar escuela y qué cuál es el chiste después ¿a dónde van? ¿qué esperas que hagan? digamos que alguien que te cobra en el súper lo quitan porque ponen máquinas automáticas o lo que quieras ¿qué? ¿qué? ¿a dónde va? ¿qué hace? no es como que de ser cajero te va a empezar a ¿qué te gusta? generar códigos súper complicados para programar aplicaciones de banco que a lo mejor sí saben y el trabajo en el supermercado era como para un dinero extra pero no todos van a saber hacer eso no todos van a poder hacer eso van a poder van a poder van a poder no sé hablar pero ¿cuál cuál es el futuro de todo eso? porque si quitas a esa gente a algún lugar tienen que ir y si esa gente es la que puede hacer o la que está disponible para hacer los trabajos fáciles pero los trabajos fáciles ya los hacen máquinas ¿qué va a hacer esta gente entonces? vas a tener gente desempleada gente que vas a tener que mantener vas a tener que darles en dónde vivir vas a tener que darles comida salud bla 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 ¿y quién va a pagar por todo eso? ¿los de las máquinas? ¿o la gente que si tiene un trabajo más difícil que máquinas no pueden hacer? o sea ¿qué vas a hacer con esa gente? se te va a morir y no se va a morir de vieja se va a morir porque no tiene dinero no tiene comida no tiene dónde vivir no es como un círculo vicioso que que sí que padre tecnología mejorar más fáciles pero no quieren ver este lado de hay mucha gente que se va a quedar sin nada que hacer ¿qué vamos a hacer con esa gente? están martillando alcanzas a escuchar pero ¿qué vas a hacer con esa gente? porque obviamente la gente que sí se queda con su trabajo y o sea si te dicen ahora tú tienes que empezar a mantener a los que no trabajan por poner máquinas vas a decir ¿pero por qué? yo trabajo para mí yo trabajo para mi familia yo trabajo para pagar mis cosas ¿sabes? de mi vida porque tengo que trabajar para darte mis impuestos por así decirle para que alcance a vivir esta otra persona que perdió su trabajo para que todos los demás mejoráramos nuestro estilo de vida con los robots o sea ¿qué te sale más caro? ¿no? mantener a esta persona porque perdió su trabajo por la tecnología o generar esa tecnología ¿tiene sentido? siento que me escuché y no tuvo mucho sentido pero o sea alguien tiene que mantener a esa persona pero si la digamos un jefe o una empresa se queja de que mantener emplear a esta persona es demasiado caro para mí o no que sea demasiado caro me conviene mejor tener un robot que a esta persona ok pero a largo plazo esta persona le va a costar más a todos que a que si solo mantienen su trabajo normal porque estamos reemplazando los robots no estarían llenando huecos vacíos estarían reemplazando y si un robot se te va ¿sabes? si se descompone de cierta manera da igual pero si a la persona la quitas esa persona sigue viva esa persona aún tiene que comer aún tiene que ir al doctor de vez en cuando aún tiene que tener un techo ¿sabes? sobre su cabeza para tener en donde dormir un robot no pero una persona sí creo que tal vez es el problema ¿no? que los robots no están llenando huecos pero están reemplazando es como comprarte un carro a este punto hay demasiados carros ¿sabes? si te compras un carro no estás comprando un carro y llenando un hueco de wow al mundo le faltaba este carro ¿sabes? estás reemplazando este carro por otro es mi primer carro sí, 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 sí pero tú sabes a lo que me refiero siempre me he preguntado ¿qué pasa cuando te compras algo nuevo? digamos que te compras un nuevo celular ¿qué le haces al viejo? lo dejas en un cajón por años o se lo das a alguien para, no sé que venda las partes porque todo eso se le debería de poder reciclar ¿no? si te compras una computadora un celular un reproductor de música una cámara un carro porque hay cosas que sirven y que hay gente que aún las puede comprar ¿sabes? las revendes y se pueden dar uso pero si ya no funcionan no es como que tiras un celular a la basura o una computadora o un carro vamos a terminar vamos a terminar como Wally ¿para qué nos hacemos? vamos a terminar como Wally no entiendo cuál es el punto de querer oír a otro planeta siento que es más problema tienes que encontrar cómo llegar ahí si se puede vivir cómo vas a respirar empezar de cero para encontrar comida casas y lo que quieras pero aquí aquí qué está pasando tampoco entiendo cómo hay que la gente cómo hay gente que se quiera adueñar de lugares en el espacio escuché también una señora que dice que es dueña del sol y que le va a cobrar no sé qué a quién por estar utilizando la energía que su sol genera algo así hay una demanda hay una demanda real y al parecer los del ni siquiera sé por qué les dieron el juego se escucha tan tonto pero la gente que recibió la demanda el juez o no sé quién dijo está bien si otro dueño no sale como en un año va el sol es tuyo y obviamente me imagino que mantuvieron esto en secreto pasó un año y pues sí la señora se quedó con el sol a ver ¿qué? ¿por qué? ve por tu sol ándale ve por él quítamelo ándale apágalo quítalo ¿cómo le vas a hacer? no se puede es que ay no y hay no sé qué país era que se quiso adueñar de de la luna o de una luna o de qué planeta no tengo idea ¿qué? recoge tu basura arregla el hospital haz la escuela más segura no te estés preocupando de quién es dueño de Marte o de no sé qué cosa en el espacio o de qué estrella de qué te sirve todo eso ve por él tráemelo ándale ¿cómo me vas a detener de que sea mío también? es es no 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 comprendo eso si te encuentras una piedra tirada en el piso y dices esta piedra es mía va ok ahí sí te como la pelea de no es mía no es mía más razonable es una piedra pero te entiendo pero una piedra aquí aquí afuera de mi casa pero una piedra en el espacio por favor mucho tiempo libre demasiado tiempo libre esta señora que se cree dueña del sol señora ¿qué hace con su vida? sus hijos no la pelan su perro se escapó le cortaron el agua la luz ¿qué pasa en su vida? ¿quién la hirió? ¿quién la lastimó? o sea mucho dinero para pagarle abogados pero ¿de dónde? ¿cómo? ¿para qué? ¿qué la orilló? a despertarse un día y decir sol eres mío ¿y ya? ¿lo logró? qué cosas de la vida en serio pero bueno vamos a terminar como Wally nadie es dueño del sol ¿para qué te haces? ¿y qué más? pues a reciclar electro 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 ¿cuál es la palabra? ¿eléctrico? ¿eléctrico? ¿cuál es la palabra? ¿productos eléctricos? ay 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 ¿te gustaría vivir en un mundo digital? ¿te gustaría en lugar de tener un perro de verdad y preocuparte por limpiar la pipí la popó sacarlo a pasear ¿preferirías tener un perro digital? que sí va pasado ¿eh? ¿te acuerdas de Nintendogs? un juego de Nintendo en el que tenías perros que después sacaron una versión en la que también podías tener gatos y en Nintendogs podías tener varios perritos les enseñabas trucos limpiabas la pipí la popó los bañabas está muy padre la verdad muy buena opción si te querías ahorrar el problema de tener un perro o para aprender cómo tener un perro ¿sabes? cosas que tienes que hacer que ahí sí creo que si no jugabas por uno o dos días el perro se te moría bueno no sé si se moría pero se ponía triste porque no jugabas con él no le dabas de comer no tenía agua tenías que estar al pendiente era un tamagotchi pero extremo un poco más real ¿preferirías eso? en lugar de tener una casa enorme que tienes que limpiar que tienes que pagar impuestos que tienes que cortar el césped de tu patio de 100 metros cuadrados ¿preferirías tener todo eso digital y no preocuparte de nada? porque imagínate ser un jardinero que tiene que cortar ese césped y florecitas y lo que quieras ¿preferirías hacerlo de verdad? ¿o preferirías pretender hacerlo pero digital? ¿sabes? tu trabajo porque pues hay que hacernos a la idea que tal vez tal vez no nosotros pero tal vez nuestros hijos o nietos o bisnietos o bis 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 nietos tal vez lleguen a eso ¡qué vida! ¡qué vida! pero bueno hay que disfrutar el aire que nos queda y el agua que nos queda y que llueva clave en cuchillos en la tierra que el agua sí se está ¡oh por dios! en México había cortes de agua porque ¡oh sorpresa! no había agua ¿qué? te bajaban la fuerza del agua ¿cómo se llama? tú sabes a lo que me refiero poco a poco bajan la potencia del agua para que te salga menos y así pueda llegar a más lugares ¿cuánto te tardaste hoy en bañarte? si eres de las personas que se baña con música no te juzgo yo también lo hago pero siento que bañarte con algo así es una muy buena manera de decir me baño rápido ¿sabes? o eliges una canción muy larga de unos 4 o 5 minutos y en eso ¿sabes? y mejor si te la sabes porque ya sabes va a la mitad ya me lo se acaba rápido bañate una o dos canciones y para afuera siento que esa es una muy buena manera de bañarte con música música que te sepas así ya sabes ya vamos para la mitad ya mero se acaba ya voy tarde me tengo que apurar pero ¿cuánto te tardaste hoy en bañarte? ¿alguna vez has intentado contar calcular el agua que sale mientras te bañas? el agua que desperdicias jamás me ha gustado como abrir la llave y esperar años a que se caliente el agua si acaso me esperaré unos 10 segundos y ya y así medio tibia rapidito pero es que habrá lugares en los que se tarda muchísimo en calentar el agua ¿no? pongan una matina pongan ¿sabes? pongan algo esa agüita pues se la echas al inodoro las plantitas pero es que wow wow creo que creo que si en algún momento a ti y a mí que no nos hagamos nos va bien en la vida y lo digo porque tenemos agua tenemos luz y una camita en donde dormir y un inodoro inodoro normal no inodoro bajo tierra ¿sabes? o sea que no tenemos mucho de que quejarnos la verdad pero yo creo que si algún día nos yoga nos toca tener que caminar unos varios kilómetros por un vaso de agua limpia híjole ¿por qué esperarnos a este momento para pensar en tal vez no me debería de tomar baños de media hora creo que no hay que llegar a ese punto mejor ganémosle tiempo al tiempo o como sea que el dicho sea y cuidemos el agua cuidemos todo lo que tenemos y pues nada ve buscando trabajo digital en tu mundo digital búscate una silla cómoda ¿sabes? para tu vida digital y bueno nos vemos a la próxima y pórtate bien pórtate bien te estamos viendo todos la señora doña del sol santa claus yo todos te estamos viendo ok así que pórtate bien bye hasta la próxima tata